UFORIA PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. Con todo mi gusto te invito a suscribirte al podcast a través de UFORIA y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo con los mejores expertos y los mejores temas. Un contenido de UFORIA PODCAST. Historias que van contigo. Ojalá y el día de hoy me permitas acompañarte durante todo el trayecto a tu destino. Si vas en el auto, si estás haciendo ejercicio, escuchándome a mí, si estás en tu casa, en el trabajo, por favor, escucha este programa. Te vas a dar cuenta de tantas cosas que podrías haber evitado. Bueno, ¿cómo influye la postura para poder tener emociones positivas y negativas? Simplemente como estás sentado ahorita, si estás agachado, volteando mucho hacia abajo, evocas más sentimientos o emociones relacionadas con la tristeza, con la melancolía, con extrañar gente. Que si estás hacia arriba, con la mirada y los hombros hacia atrás, evocas más sentimientos de fortaleza. Simplemente la postura de poder o manos en la cintura de pie erguido. Ayuda muchísimo a ver la vida diferente. El día de hoy me acompaña por primera vez Rafael López, que él es psiquiatra. Vine con un tema muy interesante. Consecuencias de no ver a la gente a los ojos. De ser un poquito apático en las relaciones con los demás. De decir, yo prefiero estar en mi casa todo el día. Muy respetable. Ay, me mordí la lengua. Bueno, cuando yo estoy... Que de repente digo, pues veo tanta gente en tour, en giras. Hace un TikTok en su finca. Hoy, mira dónde estamos transmitiendo este programa. Hoy estamos en San Luis Potosí, porque hoy nos presentamos en el teatro de la paz de esta ciudad. Saludos a la gente que tiene familiares aquí en San Luis, en los Estados Unidos. Donde me están escuchando a través de Univisión. Lleno, sí. Muchísima gente me dice que sus familiares me escuchan a través de Univisión en los Estados Unidos. Aquí estoy, en la tierra de tus padres, Nancy, Norma. Me da gusto estar aquí. Y también gracias a la gente que ayer me acompañó a la conferencia en Villahermosa, Tabasco. También tuvimos lleno el día de ayer en el Teatro Esperanza Iris. Ya le vamos a decir la gira del Sold Out. Es la gira del Sold Out. Gracias a tanta gente linda. Y tenemos, antes de empezar con el tema del día de hoy, consecuencias de no convivir con los demás. Pues es que hay gente que no le gusta ni que la abracen, ni que la vean. ¿Quiénes van a ir a la reunión? Pero ningún aspecto a abrazar. Sí, hay gente así que... Mi amor, ¿quiénes van a la reunión? Mira, nada más va mi hermano, mi cuñado. Ay, no, somos muchos, yo no voy. No, yo no voy, yo no voy, yo no voy. O sea, hay gente muy, muy de su casa. No, y hay gente que invitan hasta de más. Bueno, hay gente que, que, que bárbaros. Oye, ¿a dónde vas? A la comer con mi hermana. ¿No quieres ir? Y llevan... Oye, oye, espera, la hermana, la hermana te espera a ti y llegas con ristra de gente. ¿Te dice más agua? Pues, ¿qué le pasa? Más agua al fuerza. Pero se falta de respeto. Oye, ¿quién invitó a esta? Yo ni la conozco, aparte. Es una amiguita. Es una amiga, hombre, que me la encontré. Hace mucho que no la veía a 30 años y me la traje aquí a comer. Oye, así tengo yo una persona conocida. También, oye, buenas noticias. Rápidamente, ya que estamos hablando de los eventos. Buenas noticias. Piedras Negras, Coahuila, próxima semana, miércoles. El jueves están los boletos agotados en Acuña. Pero, diles, Joel. Pero la buena noticia es que se abre una función más a las 5.30 de la tarde. A la gente que nos escucha en Acuña, Coahuila, a sus alrededores, en Del Río, también en Texas. Lucas, el Teatro de la Ciudad los espera, junto con el doctor César Lozano y la conferencia, por el placer de vivir mi reencuentro contigo. La función de las 8 de la noche está agotada, pero se abre un nuevo horario a las 5.30 de la tarde. Vayan por sus boletos a las taquillas del teatro o en cesarlozano.com. Césarlozano.com, ahí o en, sí, en taquillas del teatro. Nueva función 5.30, mi gente de Acuña y de Del Río. Del Río, en los Estados Unidos, donde también nos escuchan, y en Acuña, donde también nos escuchan a través de Hexa. Gracias, gracias a tanta gente linda que agotó los boletos de las 8 y ahora a las 5.30. Nueva función, se va a agotar también, ¿eh? Dos funciones. Aparece que es circo a taide. A tarde, moda. Dos funciones. No, tarde, moda y noche. La avioneta ahí. Sí. Dos funciones. César Lozano. En Acuña. Mira, ni digas nada que ahí todavía existe el perifoneo, ¿eh? Entonces, sí. Hay lugares que hemos ido donde me están anunciando. César Lozano. Estaba una vez en qué ciudad, no sé en Guerrero, en qué parte de Guerrero que pasó, y César Lozano, el día de hoy, ¿a quién? César Lozano presenta. Qué poca vergüenza. César Lozano. Pero no vendo los... Como usted lo quería ver. No estoy vendiendo chopos. No, pero también venden chopos anunciando. Chopos, ¿qué es chopo? Que aclare, ese programa es internacional. Un ice cream. Un ice cream. Quédate con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir consecuencias de no convivir con la persona, con las personas que te rodean. De ser tan, tan seco. Viene un terapeuta. No, un psiquiatra a hablar sobre eso. Hay traumas después de las relaciones tóxicas. Viviste una relación tóxica. ¿Tú crees que quedaste traumado? Sí. Te lo digo ahorita también. Iniciamos. Ay, tu nota del día rápido. No, pues hay gente que ya está harta. Harta. ¿De qué? Ahorita está, yo también voy para allá harto de esperar el amor. Si se quedan, se enteran. Esta señora me ha movido. Pobre hijita. Iniciamos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosado. Gracias a tanta gente linda que se pone en contacto en el más 5-2. Es el WhatsApp del programa. Nota de voz, mensaje escrito. Pregúntame lo que quieras. Más 5-2, 81-28, 6-10-170. Más 5-2, 81-28, 6-10-170. ¿Tú crees que se puede tener traumas después de una relación que quedaste tocada? Tocado después de que anduviste con tal? Pues sí. Sí. Tocada del verbo. De todas partes. Del verbo que dé mal. Lo quieras. Sí. Bueno. ¿Cuál daño crees que es el más fuerte? ¿Cuál te imaginas que es el daño más fuerte? Yo creo el que, pues sí, por ejemplo, en el caso mío, que me dejen en visto. O también una de las cosas que también puede dañar así muchísimo más, pues es autoestima, doctor. La autoestima, efectivamente, hombre culto. La autoestima dañada es lo primero que te dejan, te dejan totalmente atrastocado. Porque es básica. Porque tristemente alguien con autoestima baja agarra cualquier, cualquier araña panteonera que se le presenta. Y más, y más si te la pasas comentándole a todo el mundo que te, que te fue muy mal. Yo por eso ya no estoy en Tinder porque hay mucha gente que las cortan y luego van a esas plataformas. O sea, agarra, ahí llega todo lo que nadie quiso. Sí, o que quieren buscar otro cariño. Saludos a todas las que están en Tinder. Fue Joel el que dijo eso, fue Joel. O sea, era la experiencia que he vivido. O sea, todo lo que nadie quiso ahí está. Pues sí. No es cierto, Joel. Bueno, no quiero... Hay gente que... Hay gente buena. Sí, 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 sí. Pero por lo regular... Prima, Pati, te mando muchos saludos. Joel te está diciendo que desde lo que... Mi prima, Pati, está ahí. Se me van a echar encima después. Mi prima, Pati, Pati está ahí. ¿Cuándo me la he topado? Bueno, no le he ido todavía bien ahí. Pero sí consiguió una vez algo bueno. Pati, ponte en vitrina igual que yo. Mira, ahí estoy. Existe algo que se llama indefensión aprendida. ¿Qué término tan espectacular? ¿Qué es una indefensión aprendida? Es una actitud de resignación y pasividad. Ya que en el tiempo no aprendió lo que tenía que aprender. Y ahora se llama indefensión aprendida. Así se le llama. Te marcó tanto que ahora andas tan resignada y pasiva. Así como me dejó en vista, me dejó en vista. Pues me dejó en vista. Ya, pues sí. Ya, e indefensión aprendida. ¿Te lo he entendido? He aprendido poco a poco. En un momento inició el diálogo con el doctor Rafa López, psiquiatra que viene llegando a cabina. Y te viene a decirte consecuencias de no convivir con las personas como deberíamos. A todos aquellos que nos encanta estar solos. Ay, qué fuerte. Bueno, qué fuerte. Tu nota, Joel. Pues así, esta señorita jovencita de 77 años también tiene la indefensión aprendida. Así, así lo tiene ella. Porque ella ya está harta. Está harta, dice. 77 años. Esta mujer se acaba de casar, pero consigo misma. Sus 77 años de edad. El motivo lo comparte porque dice que ella se casó cuando estaba un poco más joven. Duró nueve años de matrimonio. Ella contrajo nupices en el 65, hace poquito. Y entonces, pues en ese lapso se cansó del matrimonio. Y dice, pues yo no encuentro a la persona perfecta. No encuentro a ese hombre que quiero que esté conmigo. Pues voy a hacer una fiesta, una boda para mí solita. Una boda con las personas que están a mi alrededor, con sus vecinos, con sus personas allegadas. Y ella, pues hizo un fiestononón en Estados Unidos, en la comunidad de Ohio. Y ella, a los 77 años, hace el fiestón de nuevo para no sentirse sola. Pero yo la quiso boda privada. Boda privada, porque no ha encontrado el verdadero amor. Pero fiestonón. Fiestonón. Ella duró nueve años casada. Se divorcia. Sí. No tuvo hijos. Pero en ese lapso, imagínense, desde el 65 a la fecha, solita. ¿Y quiénes fueron? Pues todos los de la comunidad, a los alrededores, fiestonón. Dijo, bueno, yo voy a hacer una boda para mí solita. Que vayan, aunque no los conozca nadie ya. No importa. La idea es tener ese compromiso conmigo. Próximamente, la boda de Joel Garza. Yo sí la haría espectacular. Tú solo. Solo. Casándote contigo mismo. Pues sí, por ahora. Pones el anillo solo así. Sí lo traigo. En la mochila. Ah, pues. Para cuando llegue la persona. Así estará la relación. No, para cuando llegue. Así estará. Gracias, Joel. Gracias por tu nota rara, gracias. Alguien que se quiera casar. Sí, qué bueno. Alguien que quiera, Joel, por favor, venga a recoger aquí. Por favor, mándenme un WhatsApp. Lo que sea. No me dejen en pista. WhatsApp, lo que quieran, lo que sea. Pero ya vean, a lo que caiga. Lo que sea. A lo que sea, ahorita lo que sea. Una pausa, no te vayas. Después de esta pausa, mi diálogo con Rafael López. El doctor es psiquiatra. El doctor es psiquiatra y viene a decirte, mira, te vas a sorprender con lo que dice de la gente que no le gusta, no le gusta a la gente. Eso puede ocasionar ciertos problemas a largo plazo. Ahoritita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Hace unos días estaba viendo los podcasts que me llaman más la atención y hay uno que me encanta por su contenido y porque siempre te deja algo positivo, bueno. Y porque tiene la misma frecuencia con la que ando yo como médico. Todas las enfermedades tienen que ver, bueno, la mayor parte de las enfermedades tienen que ver con algún tipo de emoción mal manejada. Y el psiquiatra, Rafa López, habla de eso constantemente en su podcast. Su podcast es uno de los más vistos y me gusta mucho. Se llama Podcast Supracortical. Y hoy está aquí en El Placer de Vivir para decirte las tres consecuencias más grandes que tiene el que no existe el face to face. El que te pongas tanto a conocer gente, a platicar con tus amigos, pero no cara a cara. Bienvenido, Rafa. César, un placer, un placer de vivir, un placer de estar acá contigo, de verdad. Tú sientes que muchas enfermedades tienen que ver con las emociones. Muchísimas, de una manera directa o de una manera indirecta. Es decir, directamente porque nuestras emociones nos causan procesos inflamatorios. Algo que hemos visto sobre todo en las últimas décadas dentro del mundo de la psiquiatría es que los temas emocionales incrementan cortisol y un montón de hormonas relacionadas con el estrés, las interleucinas y demás. Y eso nos afecta. Es tóxico directamente para nuestro sistema nervioso central. Es un tema importantísimo. Además, se habló mucho una vez que entendimos que la pandemia se estaba poniendo complicada. Se dijo claramente que la siguiente pandemia, además de los efectos económicos que iba a tener, iba a ser relacionada con temas de salud mental. Lo estamos viendo desde ya. Se incrementó muchísimo consumo de sustancias y demás. Pero además, este entender que nuestras emociones nos hacen daño en todo el cuerpo. ¿Coraje? ¿Cuáles son las más dañinas tú como psiquiatra que dices, cuidado con estas emociones y cuál es la reina de todas? Eso me encanta porque además solo hay dos emociones en esta vida. Yo le digo a la gente, solo existen dos emociones. Sí y no. Todas las emociones que son... Todas las emociones que son no, son una alarma. Te está diciendo no, se te está olvidando el placer de vivir. Todas las emociones que son sí, van a favor del placer de vivir. Cuando tú estás orientado, es una brújula que tenemos adentro de nuestras emociones que nos dice, para allá sí, para allá no. Y nosotros normalmente, mira, que es una definición que me encanta. En Alicia en el País de las Maravillas, el gato que está platicando con Alicia le dice, Yo sé que estoy loco, porque cuando estoy contento, gruño, y cuando estoy enojado, muevo la cola. Fíjate en esto. Nosotros normalmente decimos, Ay, ¿sabes qué? Que no quiero ir. Y voy. Ay, ¿qué crees? Que no me quiero quedar. Y te quedas. Y me quedo. Es que no me quiere, pero yo lo quiero. Ay, es que cómo le hago, es que no me gusta. Pero ahí estamos. Estamos en todas las emociones que son no. Y esas emociones que son no, por supuesto, las básicas y fundamentales. Estamos hablando de enojo, tristeza, miedo, ansiedad. El enojo es hacia afuera, es un no hacia afuera. La tristeza es un no hacia adentro. Y la ansiedad es un no, es una alarma que se queda pegada. Es el, ay, ¿y si llueve? ¿y si llueve? Pero, y entonces se queda la alarma pegada y esa alarma que se queda pegada nos empieza a hacer daño. El no hacia afuera, el enojo que dura mucho o es muy intenso, la tristeza que dura mucho o es muy intensa, o la alarma que se queda muy pegada nos hace daño. Nos está diciendo que así no queremos vivir. Y como forzamos a la máquina a vivir así, entonces, pues la máquina empieza a tirar aceite. Enojo, tristeza, ansiedad que dura mucho, sinónimo de cortisol elevado, cortisol sinónimo de inflamación celular por dentro y por fuera. No nada más que no estoy inflamado yo, no. Tus órganos, tu hígado, tu corazón, tus intestinos. Y eso causa envejecimiento prematuro. Como psiquiatra sabes que la inflamación celular, problemas de colitis, gastritis, y le podemos seguir con itis hasta todo el programa. Que te gusta, pero además temas de demencia, pero temas de, por ejemplo, mucha gente que dice, oye, pues estoy haciendo ejercicio y dieta y no sé por qué el cuerpo no responde, porque tus emociones no están bien. Y entonces, para que tú puedas desarrollar masa muscular, para que puedas disminuir tus picos de glucosa, para que no estés así apretando el páncreas cada que comes, necesitas tener activado el sistema nervioso parasimpático. El de las emociones, sí. Porque cuando estás en las emociones, no estás en fuga, estás en pelea, y entonces el cuerpo está en desgaste todo el tiempo. Recuérdalos, querido doctor Rafa, ¿cuáles son las emociones, sí? La emoción, sí, es alegría, ¿no? Por supuesto, vaya, le podemos llamar amor, le podemos llamar alegría, le podemos llamar placer, le podemos llamar entusiasmo, le podemos llamar ánimo, le podemos llamar... Fraternidad, afecto, aprecio, asombro. Claro, claro. Esas son las sí. Las no, resentimiento, coraje, rencor, miedo, ansiedad. Ansiedad, angustia, envidia, coraje. Las que me digas están ahí de ese otro lado. Ahora sí, después de esta pausa nos va a decir, cuidado, me fui por otro lado, pero tengo que aprovechar que es psiquiatra, que es un hombre que sabe tanto, que está hoy aquí en el placer de vivir. Síguelo en sus redes. Rafa Rufus, así lo encuentras, es psiquiatra. Rafa Rufus, en Instagram y en Facebook. Le contestas a todos. Sí, señor. Y a los que te escriban un test de regalo, ¿qué test sería? De regalo, no, hombre, de regalo. Les regalo un mes gratis de mi curso, pero escríbanme. ¡Guau! ¿Un mes gratis del curso? Sí, de una plataforma de cursos de desarrollo personal. Ahí tenemos eventos en línea, tal, un montón de cosas. Pero a ver, el regalo, el regalo más importante para mí es uno, que nos comuniquemos, que estemos platicando. Y para ellos, que les conteste exactamente lo que me están preguntando. Me dicen, oye, Rafa, tengo esta duda. Pues ahí te va la respuesta. Oye, y lo del mes gratis, ¿es verdad? Claro, sí, ¿cómo no? Por supuesto. Yo comprometí, te comprometí de más, amigo. Perdóname. El mes gratis, Rafa Rufus, pero aparte te va a contestar las preguntas que tengas. Es psiquiatra. Y de primer nivel, ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir platicando con el psiquiatra Rafael López. Lo conocen como Rafa Rufus. Te va a contestar todo lo que le preguntes en Instagram, en Facebook. Te lo va a contestar. Lo encuentras como Rafa Rufus. A ver, consecuencias que hay ahorita de la gente que no usa, que ya no se ven tanto. Que todo por mensaje, todo por videollamada. Sí. O sea, esto nos acostumbró más la pandemia. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Ahora que estamos fuera de pandemia, nos estamos, tú como psiquiatra, te estás viendo algunas repercusiones. ¿Cuáles son las tres consecuencias de no ver a la gente frente a frente? Mira, la consecuencia principal tiene que ver con nuestras propias emociones. Nosotros nos empezamos a sentir mal de no estar teniendo comunicación uno a uno. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama el tercer espacio. Dicen que el primer espacio es tu casa, tu familia. El segundo espacio es tu trabajo, tus colaboradores. El tercer espacio es ese lugar donde simplemente conoces gente. Antes de que tuviéramos estas grandes ciudades donde cada quien va encerrado en una cápsula de metal o está en su oficinita o tal, pues antes la gente convivía en el mercado, en la plaza y te ves, te ves a los ojos. En las mecedoras, Rafael, en las mecedoras afuera de las casas. En la casa y en el pórtico, te sientas a saludar a no sé quién. ¿Qué pasa? Y al que pase, adiós. Y adiós. Y luego la gente ya se regresaba y te quedabas platicando con ellos. ¿Y ahora qué crees? Que eso es importantísimo para nuestra salud mental y física. Hemos visto que tiene impactos profundos en los marcadores biológicos relacionados con la inflamación, la presión arterial, con, por supuesto, la sensación subjetiva de bienestar, el conocer gente de vez en vez, el saberte el nombre de alguien, de poderlo ver a los ojos, a la cara. Los seres humanos somos parte de los animales del planeta Tierra, somos un tipo muy particular de mamífero que somos muy sociales. Somos muy competitivos, que eso no está en otros problemas, ya platicaremos otro día, pero somos muy sociales y parte de nuestros indicadores que nos hacen saber que estamos bien, que estamos sanos, es nuestra convivencia con los demás. Saludos a todos los que van a los gimnasios, a las señoras y señores que llegan al gimnasio, saludando a todo el mundo, eso es saludable. Sí, claro, saludar en donde sea. Y los que tenemos gimnasio en casa ya nos cargó el payaso, pero sí es saludable eso. Es muy saludable, incluso nos ayuda, por ejemplo, a disminuir el tiempo que requiere una persona para atravesar un duelo, por ejemplo. Hay una película lindísima que se llama Lars and the Real Girl, donde después de una pérdida importante, el personaje principal está sentado y otras personas están, una señora están ahí tejiendo al lado de él y dice, ¿qué estamos haciendo aquí? Y le dice, mira, lo que se hace cuando tenemos una pérdida, estar juntos. Acompáñame. Nada más. Y de repente, tú puedes estar con antidepresivos, y te lo digo como psiquiatra, puedes estar con antidepresivos, con terapia, y sigue habiendo un hueco en el centro de nuestras emociones. Y uno dice, ¿qué está pasando? Que no tienes esta sensación de red social, de red de apoyo, de red social de verdad, donde conoces a la gente y puedes tocar el hombro de alguien y puedes ver a alguien a los ojos. Eso nos cambia bioquímicamente el sistema nervioso central y nos puede acelerar el beneficio, la resolución de problemas emocionales y físicos. Por último, tú sabes que al abrazarse se secreta oxitocina. Correcto. La oxitocina es una hormona, una sustancia que secreta el cuerpo, que nos ayuda muchísimo a mantener relaciones filiales, a estar químicamente bien con los demás. Sí, a crear los vínculos, a sentirnos cerca del otro. Y a sentirme querido. Es correcto. La gente que no le gusta que la toquen, que la abracen. Híjole, te lo voy a decir así, no hay nadie a quien no le guste que lo abracen. El problema es que han vivido una serie de cosas que los hace creer que sí. Cuando tú, en tu infancia, sobre todo, puede ser en cualquier momento de la vida, pero cuando en tu infancia no recibiste este amor incondicional, esta cercanía, esta naturalidad de papá, mamá, darte en serio un abrazo filial, empiezas a sentirte más seguro, lejos, para que después no te rechacen. O sea, podemos decir que eso es de tu formación. Sí. Te faltaron abrazos. Te faltaron abrazos. O tuviste abrazos indebidos. Exacto. O tuviste abrazos indebidos, o te faltaron abrazos, o te faltaron miradas, o tuviste miradas indebidas, o te faltaron palabras, o te hicieron palabras indebidas. Me despido con esto. Te faltaron miradas. Yo veo en los aeropuertos, Rafael López, psiquiatra, a tantas madres que les dan la tablet a los hijos y no platican con ellos, ellos, los papás, en su celular. ¿Esto va a tener algún tipo de repercusión al pase del tiempo? Por supuesto. Nos estamos volviendo personas que no saben verdaderamente convivir. Si no sabemos convivir, no pensamos en ayudar. Y si no pensamos en ayudar, nos estamos metiendo en un problema mundial tremendo. Ay, caray. Entiendo que es muy práctico, mamá, darle la tablet al niño, pero menor de cuatro años, cuando deberíamos de verlos a los ojos, de contarles un cuento, de platicar. Ese ratito no te prives de eso. Por favor, no te lo prives. Rafa López, Rafa Rufus, lo encuentras en todas sus plataformas. Rafa Rufus, sígalos. Y además, te va a contestar todas las preguntas que tengas. Psiquiatra de primer nivel hoy en El Placer de Vivir. Gracias por venir al programa. Gracias, César. Una pausa. Volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hola, doctor César Lozano y Joel. Me da mucho gusto saludarlos y yo los escucho desde Albuquerque Nuevo México. Hola, doctor. Lo estoy escuchando desde Georgia. Y para saludarlo, decirle que estoy aquí en el trabajo muy entretenida con usted. Gracias por hacernos el día más ligero, doctor. Quédese. Bye. César, un saludo acá desde Nueva York. Mi nombre es Jorge. Siempre lo escucho y con el voz de esperanza que usted tiene y siempre lo oigo en mi trabajo. Bendiciones. Muchas gracias a mi gente que me escucha en Albuquerque Nuevo México en Georgia. Pues gracias por lo que me dices del día más ligero. Eso me halaga. Es que qué bonito que me digan eso. Nueva York, mi George, saludos también para ti en el trabajo. Gracias por escucharnos ahí en El Placer de Vivir todos los días. Él trabajando en Nueva York pero siempre con el radio encendido y escuchando esta estación. Y actitud positiva. Claro. Vamos con la Maruja que siempre anda viendo mis redes sociales y luego vamos con Pregúntale a César. ¿Me quieres preguntar algo a mí? Es el WhatsApp del programa más 52 81 28 6 10 170. A ver, vamos contigo Marujita. En las redes con la Maruja La Maruja en Por el Placer de Vivir. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Les saluda la Maruja muy contenta leyendo las expresiones del doctor César Lozano. Amanecí feliz, doctor, porque mi sección se vería de llamar por el placer de reír, porque yo me río todo el día. Ya, yo a veces de chiquita pensé que estaba loca, pero ya que estaba grande me di cuenta que sí estaba loca. O sea, no, no, no más lo pensé, sí estaba loca, doctor. Pero bueno, ya estoy loca de mostrador. Lo confirmamos, Maruja. La que lee las expresiones de las redes sociales del doctor, mi doctor guapo, mi doctor torneado, mi doctor aríspico, aríspico, tiene arispia usted en la vida, doctor. Existe esa palabra. Sí, aríspico, claro que existe, doctor. No existe, Maruja, no existe. Ok. Bueno, doctor César Lozano desde Atlanta, desde Atlanta nos escribe el señor Guadalupe González, don Lupe, le voy a decir yo. Y pregunta algo que yo de veras, no sé, doctor, dice, estoy enamorado de una chica 40 años menor que yo. Doctor, que me, don Lupe, perdón que me meta. Hasta mandó la foto de la, no, don Lupe, no. Aparte usted, don Lupe, ¿cómo le digo? O sea, hay gente que nace guapa y hay gente que nace como usted. O sea, doctor, es que don Lupe no, no. Grossera, Maruja. No es que sea feo, don Lupe. Entonces, es lo que es incómodo. Raro. O sea, doctor César Lozano, existe edad para el amor, don Lupe, don Lupe, don Lupe tiene 72 años. ¿Está joven? La chica tiene 40 años menor que él, don Lupe. Ay, no, bueno. Ay, no qué, Maruja, no qué, pues si don Lupe la quiere. Oye, un segundo aire en su vida, sangre joven, quiere ella, él quiere carne fresca. Pues por qué. Pero hay gente a esa edad que se ven. Pero dice que está feo. A los gustos de la maruja. Pues sí, a la maruja. Pues como te explico. Yo digo que se dé oportunidad cada quien. Déselo, don Lupe. Vamos con este hombre que está desesperado. Mira lo que me pregunta. Escuchen este mensaje que me llegó en el WhatsApp, en Pregúntale a César una segunda opinión. Ayuda mucho. A ver, escucha. Cuando, bueno, va a ser breve, rápido. Cuando yo conocí a la que fui mi mujer, en ese momento, pues, pues, le pusimos las cartas sobre la mesa. Que ella me dijo que había conocido a una persona antes. Y le dije que la aceptaba. Pues, porque era fuera de aquí, de donde yo vivo, de un pueblo. Entonces, nos casamos y todo. Entonces ya, yo, decido irme para Estados Unidos, mando todo el dinero. Y cuando llego a Estados Unidos, no encuentro ningún peso. Luego, pasan los meses y todo, llega una tercera persona, y me toca mi casa. ¿Qué? Porque le había quitado yo a su mujer. Y, pues, así me lo dijo él. Entonces, en ese momento yo le pregunté a ella, y me dijo que fue su novio, y que había tenido relaciones, y todo eso. Que otro, era otro fulano, donde, que sí era donde yo vivía, como a tres, cuatro casas, donde yo vivo. Y, luego, este, pasan los años, pues, yo tengo, pues, tengo mis hijos, y todo eso. Entonces, yo, yo, este, me entero que ella tuvo una hija, y yo un aborto. Entonces, yo me traté de investigar, con personas, con terceras personas. Terceras personas, pues, era para mí un chisme. Entonces, me traté de sacar la información a sus hermanas, y le sacé la información, y esa persona, con la que tuvo el aborto, y tuvo una hija, que al final la hija también murió, fue con su propio hermano. Y, pues, yo duré varios años, este, guardándome eso, porque mi mamá también lo sabía, y yo lo sabía, pero mi mamá no me quería decir nada a mí, ni yo le quería decir nada a ella, para que, en sí, pues, no sufriéramos tanto, yo me aguantaba todo ese dolor que yo sentía dentro, de mi persona. Al final, cuando mi mamá falló, fue cuando yo exploté, y, pues, ya me trajo algunas enfermedades, y, pues, sí, fui y le reclamé a su familia, y es una cosa que ahorita quiero trabajar. Hay una historia de mucho dolor, amigo, claro que te estás llevando muchas sorpresas, con esa mujer, que es tu esposa, se me hacen demasiadas cosas, con las que te topaste, ahora que estuviste en Estados Unidos, y regresas. Creo que es necesario terapia. Entra, por favor, a mi página, cesarlozano.com, y ahí vienen los nombres de los 14 terapeutas que recomiendo. Elige quien más te inspire, viene su fotografía, viene su semblanza, porque requieres terapia. Hay muchas cosas que sanar, y ahí hay cosas que no se hablaron. En las relaciones, claro que lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, pero aquí sí está causándote daño a ti. ¿Dónde quedó el dinero? ¿Dónde quedó todo esto? Y luego tuvo un aborto, y nunca te lo dijo, válgame Dios. Pues, ¿qué tipo de relación empezaste? ¿Con qué confianza? Eso es lo que tienes que sanar. A mi gente linda, que me escucha en este país de oportunidades, les recuerdo que este miércoles 14 de junio, estoy en Wichita, Kansas. El miércoles 28, Salt Lake City, por el placer de vivir mi reencuentro contigo, ocho de la noche, Capitol Theater. Y estamos el 29 en Boise, Idaho. ¿Cómo le dicen a Boise? Boise. Boise. Boise, Idaho, en The Egyptian Theater. Y el 30 en Reno, Nevada. En el Pioneer Center for the Performing Arts de Reno. Ahí nos presentamos. ¿Quieres tickets? Cesar Lozano USA.com Ándale, entra a la página ahorita. De una vez, compra tus tickets, asegura tu lugar, porque le estamos llamando a la gira del sold out a esta gira, porque nos ha ido bien, muy bien en todos lados, llenos totales. Por algo es, las conferencias nunca habían sido tan divertidas. Y aparte, vas a aprender tanto. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.